Hola, hola mi querido y adorado mensajero, mi mensajerito de luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, estas son cartas para ti, para quien le pueda resonar, por supuesto, y vamos a ver esta lectura de amor o para el amor o para el desamor. Puede ser que tengas a alguien, como puede ser que no, y vamos a ver cómo pueden resonarte, cómo puede resonarte esta lectura. Vamos a ver, es una lectura extemporánea y es una lectura, como decir, para una proyección a futuro, como decir, predictiva. Entonces, vamos a ver qué piensa esa persona, qué siente y qué va a hacer. Ya mira lo que te digo, lo que piensa. Piensa, siente, qué va a hacer. Mira, y ahora, si te voy, si te voy marcando las cartas, lo que esta persona está pensando. Esta persona va definitivamente a querer volver otra vez. Si no está contigo, déjame decirte, mensajero, te lo tengo que decir. Quieras o no, quizás si no quieres, pues no. Pero esta persona, el deseo enorme, su pensamiento está en que va a tener que bajarse un poquito. Va a tener que bajarse de ese nivel donde está. Va a tener que bajarse de ese pedestal a venir a pedirte un o a suplicar algo. Así sea muy poquito, así sea un poquito. Pero va a venir a pedirte, por favor, que lo pienses, que lo analices, que lo reconsideres. Que en verdad ha sido una persona que sí pudo haber cometido quizás en errores. A lo mejor eres tú quien ha cometido también algunos errores, mi querido mensajero. Y esta persona viene como a querer dar, poner como un son de paz, como sacar la banderita blanca y decir, mira, vamos a entendernos, vamos a volver a hablar, vamos a conversar. Yo lo que quiero realmente es volver otra vez a este nido de amor. Tú sabes, no, hay muchos, hay muchos tarotistas que toman esta carta como que si es de matrimonio. Yo realmente no la veo así, pero sí la veo como que hay un inicio de una agrupación nuevamente. Como decir, volver a vivir juntos, volver a unirnos, volver a tener otra vez la relación. La relación se vuelve a unificar. Estamos aquí en este cuatro que significa poner orden. Y sí, yo diría que en todo caso para algunos de ustedes también podría llegar a ser inclusive hasta matrimonio. Aunque yo no lo digo, no lo veo de esa manera, no lo siento así. Pero sí es una unión, volver otra vez a comenzar, volver otra vez a entrar en ese campo del amor. Y es alguien que te viene a ofrecer justamente volver a empezar. Es cierto, también sí que te lo digo, que esta persona necesita para poder llegar a convencerte quizás o para volver a esperar una respuesta de ti o que tú le puedas quizás dar un perdón en dado caso o aceptar sus disculpas, podría ser, o escucharle. Esta persona necesita bajarse de su altar, bajar un poquito. Es decir, venir a pedirte una disculpa, venir a pedirte un perdón, venir a suplicarte algo, que por favor lo reconsideres, que no tomes las cosas tan allá. Este amor para esa persona, esa persona dice que este amor es muy fuerte y que ya no puede más. Una persona que necesitará venir a buscarte. No te busca por el momento, pero te extraña. Se arrepiente de haberte dejado, muy probablemente. Quizás te dijo adiós, pero no te está olvidando, no te puede olvidar. Se ve que no va a poder hacerlo. Y sabe que quizás a lo mejor va a ser bastante difícil volver otra vez a comenzar contigo. Te conoce, sabe cómo eres y tú también sabes cómo es esa persona. ¿Ok? Así que veo acá que eso es lo que está en su pensamiento o estará en su pensamiento. Su corazón ya está quizás retornando. Y mira, aquí está la personita. Aquí la estamos viendo. Mi querido mensajero, ¿qué te parece? Aquí está la persona regresando nuevamente. Vamos a decir así, con su cabecita abajo, pidiendo disculpas, pidiendo perdón, bajándose de ese altar. Es alguien que está regresando energéticamente. Se tuvo que ir, se fue o lo mandaste a freír espárragos o la mandaste a comprar churros. Puede ser, pero esta persona cayó en el fondo de un barranco, cayó en ese hueco en la que no podía salir, cayó en ese duelo. Pero ahora se está recuperando poco a poco. Al terminar de recuperarse, esta persona entonces va a tomar fuerzas para una vuelta. Esto es lo que su corazón siente. Quiere tomar una decisión más que rápida. Es cierto, también aquí con esta carta de pentáculo, de las de pentáculo invertido. Es una carta que es buena en todos los sentidos. Así, 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 como tú la quieras. Pero, en este caso, cuando esté invertida esta carta, le está diciendo el tarot a esa persona, o te lo estará diciendo a ti, que sí hay muchas posibilidades de que esta tierra todavía siga siendo fértil. Pero tiene que trabajarla más. Tiene que abonarla mejor. Tiene que preparar mejor esa tierra. ¿Qué queremos decir con esto? De una manera metafórica te están hablando. Pero en la realidad es que esta persona necesita prepararse bien para entrar nuevamente a tu vida. Pero con argumentos correctos, precisos, con verdades bien hechas en la mano, demostrando realmente lo que siente en verdad. ¿Ok? Porque no valdría la pena, mi querido mensajero, si por casualidad ya tú saliste de todo esto. Poniendo el caso de que así fuera, ahora que esta persona venga otra vez a manchar, pues, a volverte a opacar. No valdría la pena, ¿cierto? Vamos a ver aquí, mira. Fue una persona y lo reconoce. Lo va a reconocer y esa es una de las cosas que, importantes aquí, que reconoce que esa persona realmente no jugó bien en su momento determinado. Y tú, estoy viendo que nada, tú no estás ofreciendo nada. Tú no ofreces nada. Tú estás escuchando, quizás a lo mejor puede ser, pero tú no estás ni ofreciendo, ni haciendo ningún plan, ni nada. Tú vas a esperar sencillamente a que esta persona, si quiere volver, que te dé las explicaciones necesarias o que quizás te haga ver que realmente hay una buena voluntad. Y hay un, vamos a decir así, hay un por qué o un para qué de todo esto, ¿sí? Esta persona no te ha buscado, pero te extraña y mucho. Se arrepiente de haberte dejado por las cartas que están. Oye, si tú sabes de cartas o si tú tienes una idea de las cartas o si te gusta la manera como salen las cartas y quisieras aprender, pues mira, trata de investigar qué quiere decir esto para ti. Y ponme los comentarios también si quieres, si te parece, si tú tienes una opinión diferente, si tú lees las cartas también o tienes una idea que te parece esto. Así que esta persona, vuelvo y digo, no te ha buscado, no te, no te, no te ha llamado, qué sé yo, pero te extraña. Se arrepiente de haberte dejado. Esa una persona que te dijo adiós quizás en un momento determinado por alguna circunstancia, porque hay que ver también todas las cosas, lo que pasó en el pasado. Pero como yo no estoy viendo el pasado, sino yo sigo desde aquí al futuro. Te dijo adiós, pero no te olvida. Ahora, quizás sabe que no puede, que no puede volver tan fácil, que no lo es muy fácil en verdad a esa persona. Así que estoy dejándote yo con esta lectura, mi querido y adorado mensajero. Vamos a ver un último mensaje que ya te pueda manifestar o mandar esa persona o un consejo o una advertencia que te quieran estar mandando tus guías o tu ser interno. Vamos ya para finalizar. Uy, saquemos esto entonces. Te implora que vuelvas. Mira pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, mi querido mensajerito? Te implora que vuelvas. Entonces creo que aquí no hay más dudas, ¿no? Aquí no hay dudas de nada. Esto puede ser que sea algo lento, que no sea tan rápido. Esta persona necesita visualizar bien, preparar su plan, a ver qué es lo que te va a decir. Sabe y entiende que va a ser un poco difícil entrar a la relación contigo porque se aportó no muy bien que digamos. Esta es la típica carta del mago invertido en donde es una persona muy carismática o una persona que sabe hablar y sabe convencer. Un encantador de serpientes, si se quiere, ¿no? Una persona que convence con su sonrisa, con su carisma, pero que en el fondo siempre hay algo oculto. Entonces, esa persona lo sabe, tiene conciencia de eso, sabe que por esa razón, como tú le conoces, va a ser un poco difícil el poder volver. Y sí, aquí te veo que tú no dices nada, tú no quieres hacer nada, tú no quieres, digamos, planear nada. Tú sencillamente vas como decir, si viene, viene, y si no, pues se lo está perdiendo, ¿ok? Y el corte de carta es, ah, justamente esto, sí señor, va a ser, se va a hacer, vamos a decir, el tiempo no es tan rápido. Es un tiempo prudencial, puede ser en un futuro a mediano plazo que esto pueda suceder, pero te implora de que vuelvas y de que va a venir a buscarte por las cartas, eso es fijo, fijo y confirmado. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vas a ver, esto está más que confirmado. Bye, bye.